hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia no relacionada con transformers y no relacionada con uno de sus antiguos actores y ésta tiene que ver con el ex la ex estrella chia la buff quien como sabemos se eche a la buff quien interpretó al personaje de sam o spa y wiki como quieran decirle a ese personaje que interprete interpretó ese mismo personaje en las tres primeras películas fue arrestado cerca del museo de nueva york por un altercado en en una protesta en contra del nuevo presidente de eeuu donald trump y bueno lamentablemente chia la buff aunque pese a que participó en transformers nunca me ha gustado este actor porque siempre él ha estado metido en problemas siempre se me siempre en algunas ocasiones este actor se ha metido en problemas y no parece un actor adecuado para y no me parece para nada un actor adecuado para transformers porque porque yo a mí no me gusta la farandula y este personaje se está comportando como un farandulero como un farandulero cualquiera y espero que esta vez lo que hizo lo paque con cárcel porque él ya fue en en el mismo año en que se estrenó la la misma la primera película de transformers en 2007 él también había sido arrestado él había sido arrestado en la primera ocasión por un por hacer un baile erótico en un bar y y espero que no sé si lo van a liberar o o va a quedar preso pero bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau